Continuamos con Janet. A los 25 años me hice mamá, un hijo bello, bueno, que se llama Anthony, y por él que yo he luchado. Yo no he buscado una oportunidad anteriormente porque estaba cuidando de mi hijo, pero mi hijo ya tiene 23 añitos, ya es un hombre hecho y derecho, y ahora me toca a mí. Y ahora voy, tengo talento, mucho talento, para buscar mejorar mi vida y demostrarme que sí se puede. La rumba me está llamando, mira, bongo, bongo, dile que ya voy. Diles, espero un momentito, mientras canto este guaguancó. Dile que no es desprecio, pues vive en mi corazón, mi vida es tan solo eso. La rumba buena y el guaguancó, eh, mamá, eh, mamá, vaya. Kimbara 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 Kentucky Kimbara 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 Claro que sí. Chulo, nomás a hacerle la mano. Y usted está con esas greñas y usted así. A ver, o sea, de ser homeless a estar triunfando, nos pusiste a todos de buenas con tu talento, con tu carisma. Gracias. Eres un gran talento. Tu hijo va a estar muy orgulloso de ti. Gané un talento y también inspiración a mucha gente que se le puede. Y que esta inspiración sea principalmente hacia ti, que sea un reflejo, que seas tu propia inspiración. Ojalá que así sea, te doy el paso. Gracias. Janet, ¿cuánto tiempo vivió en la calle? Sí, como siete años. Pero no quería, o sea, uno no quiere decir nada a nadie. Yo tengo gente que me quiere mucho, pero a veces uno no quiere molestar. Y la cosa es que la gente me mira y dice, Janet siempre tiene una sonrisa, siempre está alegre, pero no saben que es la sonrisa del clown, como dice, ¿cómo se dice clown? Fue el payaso. Del payaso. Usted, Janet, no necesita molestar a nadie. Usted tiene el talento para salir adelante por sí sola. La felicito y le quiero dar el paso esta noche. Bonita palabra, Luis. ¿Qué pasó, don Cheto? Yo le quiero decir algo, Janet. Usted no necesita pedirle a nadie. Ya lo dijo eso, Luis. Pepe. Pues tienes mucha candela, mucho sabor, y espero que tengas las bendiciones ya sea de este show y de otros más, para que vivas una vida más feliz. Yo te doy el pase para... Nos vemos en cuartos de final, preciosa. Señoras, bendiga. Janet es un ejemplo de vida y de cómo no peinarse. Ya lo vi en la quinta avenida. Ya me vi en la quinta avenida. Así se levanta mi esposa Carmela y... ¿Qué tal? Muy feliz. Eso, señor, pues te lo preces, Janet. Muy hermosa la Janet, ¿no? Bueno, llegó muy hermosa. Ahorita ya parece un poco patiño. No, no, no. No, 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 no.